Música El Potextil es una feria, una feria tecnológica, donde propone productos, donde propone maquinaria a las empresas en el Perú. Es una de las principales ferias que se desarrolla a nivel nacional. La importancia que tiene la presencia del ITP y del Cite Textil Camélidos Arequipa en esta feria se refiere para poder difundir los servicios tecnológicos que realizamos en el Cite Textil Camélidos Arequipa. Además de mostrar productos que se pueden lograr aplicando innovación, utilizando tecnología de vanguardia y que están puestas al servicio de las pequeñas empresas y por ende luego a los consumidores finales. Tenemos la oportunidad de presentar productos innovadores, utilizando técnicas de economía circular, por ejemplo técnicas en fieltro, a través de procesos mecanizados, procesos húmedos, obteniendo nuevos productos. También tenemos la posibilidad de mostrar hoy en día la tecnología de prenda completa, prendas de vestir que se realizan sin la utilización de confección. Tenemos desde el Cite Textil el servicio de tejido de punto, aplicando con la maquinaria Gold Garment de la empresa Shima Seiki. Lo que esperamos en esta feria es que podamos ampliar nuestra cobertura de atención de servicios, no solo desde la región Arequipa, sino también hacia la capital, hacia Lima, donde desde Arequipa podemos brindar servicios también a las empresas textiles de la región Lima. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.